Hola, ¿qué tal a todos cracks? En este vídeo vamos a hablar sobre algunas nuevas filtraciones de lo que estará pasando en Scribditoilet 77 parte 3. Aparentemente, la Camera Woman y los Cameraman podrían enfrentarse al Titán Televisor y a los televisores. También vamos a hablar del nuevo equipo que tiene Dafugboom para poder crear los episodios y subirlos más rápidamente, así que muy atentos y quedaros hasta el final del vídeo. Pero antes de nada, recordad suscribiros a mi canal con la campanita activada y darle like al vídeo para no perderos ningún vídeo del canal, ningún vídeo de Scribditoilet, spoilers oficiales y filtraciones oficiales aquí en el canal, así que suscribiros con la campanita activada también si tenéis ganas de ver ya el episodio 77 parte 3 de Scribditoilet. Y por cierto, recordad que durante el vídeo voy a decir una palabra secreta y todo el mundo que ponga esta palabra en los comentarios se estará llevando un corazón, así que también si queréis comentar vuestras teorías de lo que pensáis que estará pasando en Scribditoilet 77 parte 3, pues dejarlo en comentarios porque estaré leyendo todas y dando corazón. Ahora sí, dicho esto, vamos con todo lo que os tengo que mostrar. Y bueno, primero quiero comenzar con la nueva noticia de que Dafukbun tiene un nuevo equipo para poder crear los episodios de Scribditoilet de manera más rápida y también pues lógicamente tener más edición y que estén más preparados los episodios, ya que pues obviamente si antes hacía solamente él los episodios, pues tardaba más en hacerlo y también en pensarlos y en evitarlos. Ahora tiene un equipo y estos les van a ayudar a publicarlos más rápidamente, así que sí, parece ser que eso que dijo Dafukbun hace un mes más o menos, recordad que Dafukbun puso un mensaje diciendo que a partir de ahora los episodios iban a salir más rápido en cuanto tuviera el nuevo equipo y también todo lo necesario, parece ser que eso que decía era real, ya que por fin tiene este nuevo equipo y los episodios van a salir cada menos tiempo, quizá un episodio cada semana o cada cuatro días, que es lo que pasaba antes en la serie. Déjame en comentarios si crees que esto va a pasar y si tienes ganas de que lleguen los episodios más rápidamente, uno a la semana. La cuestión es que este equipo que tiene es un equipo de youtubers, así es, un equipo de youtubers el cual, pues o mejor dicho los cuales se dedican a hacer fanmates. Por ejemplo, hay un youtuber que está en el equipo de Dafukbun el cual es ni más ni menos que Spidarrun. Dafukbun, recordáis este nombre seguramente porque el otro día os traje un vídeo al canal hablando sobre una cosa que había pasado entre Spidarrun y Dafukbun. Básicamente lo que había pasado era que Spidarrun subió un fanmate a su canal, un fanmate del episodio 77 parte 3. Y básicamente en este fanmate podíamos ver aparentemente lo que podría estar pasando en el episodio 77 parte 3 de Skibiditoiret. Pues bueno, básicamente en este fanmate, en este vídeo Dafukbun le puso un comentario, un comentario diciéndole pues que estaba muy bien. Básicamente le puso un emoticono de la llamita de fuego y podéis ver abajo que Spidarrun pues fijó este comentario. Algunas personas, incluso yo mismo, pensábamos que este comentario de Dafukbun era porque este fanmate que había hecho Spidarrun iba a ser muy parecido al episodio original. Ya que pues en este fanmate podemos ver al titán camera, también podemos ver a varios camera man y a la camera woman. Y también podemos ver un enfrentamiento entre los televisores. Y por eso mismo pensaba que sería algo muy parecido a lo que veríamos en el episodio original que seguramente saldrá dentro de 4 días. La cuestión es que aparentemente esto sí va a ser así y el episodio fanmate de Spidarrun va a ser muy parecido al episodio original que saldrá en unos días, al episodio 77 parte 3. Veremos a unos camera man bastante enfadados y a la camera woman enfrentarse al titán televisor o quizá a algunos televisores. Además también es posible que veamos al titán camera. Recordar que esto se filtró hace ya más o menos unos cuantos días porque en un mensaje de Discord podemos ver como alguien le pregunta a Dafukbun si veremos alguna pelea de los titanes en el episodio 77 parte 3. Y Dafukbun responde con el emoticono del puñito contestándole de esta forma que sí, habrá una pelea de los titanes y aparecerán. La cuestión es que Spidarrun básicamente ahora se ha confirmado que está dentro del equipo de Dafukbun, dentro del equipo el cual va a hacer y editar los episodios a partir de ahora junto a Dafukbun. Lo cual entra bastante en la conexión de este comentario que le puso al fanmate que acaba de subir y también entra bastante en la conexión de que es obvio que Spidarrun ahora tiene información exclusiva de los episodios. Ya que si tiene contacto directo con Dafukbun seguramente sabrá cosas y por eso mismo en este fanmate vemos el enfrentamiento contra los televisores o mejor dicho a la camera woman enfadada y también al titán camera y el regreso de los titanes. Quizá lo ha puesto en este fanmate para darnos una pista de que sabe cosas y que efectivamente esto será lo que pasará ya que pues se acaba de filtrar que sí, veremos una especie de enfrentamiento entre los cameraman y los televisores. Cabe recalcar que esto que os voy a decir ahora es una filtración que tenéis que coger un poco con pinzas, un poco por encima ya que de momento no ha salido ningún mensaje oficial pero sí que debo deciros de que en teoría veremos a los titanes. Esto está confirmado como he dicho con el mensaje de Discord pero no solamente veremos a los titanes sino que además de esto es posible que la camera woman se enfrente a algún titán o que se enfrente al titán televisor. Esto aparentemente podría ser porque estaría resentida o enfadada de que por culpa del titán televisor hayan secuestrado o capturado al titán camera. Recordad que hace ya bastantes episodios el titán camera desapareció junto a unos astro toilets y vimos como el titán televisor agarraba con fuerza al titán speaker para que ninguno fuera por él. Así que técnicamente podríamos decir que fue culpa del titán televisor por no hacer nada ni intentar defenderle. La verdad es que esto es algo bastante loco y lógicamente cada uno puede pensar si lo hizo bien o lo hizo mal el titán televisor por no ir a salvarle pero en teoría no podía ya que pues había un montón de astro toilets y no podían acercarse. Pero bueno cada uno puede tener su opinión, déjame en comentarios si crees que el titán televisor pudo intentar salvarle con su poder de teletransportación o si crees por lo contrario que hizo bien en detener al titán speaker. La cuestión es que por esto podría ser el enfrentamiento por un cabreo de la camera woman pero esto como digo aún no está confirmado del todo solamente es una cosa que yo mismo os traigo aquí en exclusiva que he podido ver pero que es lógicamente de fuente anónima. Y bueno chicos por cierto la palabra secreta del vídeo es camera woman contra titán. Todo el mundo que ponga esta palabra en los comentarios se estará llevando un corazón. Y bueno chicos ahora sí con la parte final del vídeo debo deciros que en teoría el episodio 77 parte 3 debería estar saliendo muy pronto dentro de muy pocos días ya que está prácticamente preparado. Pues por no deciros que en 4 días o 3 como os he dicho hasta un momento debería estar saliendo el episodio así que hay que estar preparados porque la verdad es que tengo bastante ganas de verlo. Pero eso sí debo deciros de que hay una cosa que nos va a sorprender en este episodio ya que sí veremos a los titanes como ya se ha confirmado. Pero la verdad es que tengo bastantes ganas de ver de qué es lo que pasa porque como digo en teoría habrá un enfrentamiento de los titanes. Y todavía no se sabe si será entre ellos o contra alguien porque parece ser que todo indica a que sí podría haber un enfrentamiento entre ellos lo cual no tendría explicación. Pero veremos cómo lo hace da football para enseñarnos todo esto. Y bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo reventar el botón de like y muy importante no olvidéis suscribiros a mi canal con la campanita activada para no perderos ningún vídeo. Chicos me despido un saludo adiós. Adiós.